Una de las tradiciones más marcadas en la República Mexicana es sin duda alguna ir de compra a los mercados, lugares en los que encontraremos prácticamente de todo lo necesario para abastecer la canasta básica del hogar. Sin embargo, son pocas las personas que conocen sobre sus problemáticas. Realmente los que saben y dan fe de las dificultades son los mismos comerciantes, esos que se la pasan la gran parte del día en la vendimia. De hecho, son los locatarios del Mercado Victoria en Silá, Guanajuato, los que piden a gritos al gobierno municipal poner orden en este lugar. Y es que contaron que ante la falta de una autoridad reguladora en la central de abastos, se han presentado ciertas rencillas entre comerciantes, por lo que solicitaron a la presidencia municipal la asignación de un administrador, ya que las cosas están saliendo de control. Otra de las problemáticas con las que diariamente tienen que lidiar son las fallas en el sistema eléctrico, consecuencia del mal estado del cableado. Asimismo, observaron la falta de elementos de prevención ante contingencias, como lo son extinguidores y otras herramientas. La falta de limpieza en los pasillos, el mantenimiento estructural al interior, así como al exterior, y las malas condiciones del drenaje son cosas que urgen arreglar. De la misma manera, pidieron más seguridad, ya que de repente, las personas se pelean y arman la campal ante la falta de supervisión de la policía municipal. No, pues le falta mucho, primero el drenaje, la luz, todo el cableado de la luz está en pésimas condiciones. Faltan extinguidores, falta mucho mantenimiento a las llaves que no están dando tampoco, o sea, no arrojan agua, no tienen nada de, pues puro basurero, puro cochinero, que dejan por toda parte de todos los carniceros, ahí ponen bicicletas, ponen de todo lo que quieran. Y todo eso es un desastre, igual la basura. Pues que no haya tanto tiradero afuera, porque hay mucho tiradero afuera y aquí ya no acude la gente. Antes acudía porque no había tanto y ahora ya no acude mucho. ¿Y en cuestiones estructurales cómo lo encuentra? No, sí, nomás el drenaje es el que a cada rato se tapa, pero de eso estamos bien. El drenaje es el que luego están los aromas muy fuertes por el drenaje, para que ahí pongan la poquita de atención en eso. Ok, muchas gracias. Mira, el mercado lo que se necesita es que esté limpio para que la gente no se caiga, porque ya ves que se cae aquí mucha gente seguido y necesita que haya más seguridad, porque a veces hay pleitos y no hay quien, pues como la policía debe de estar aquí, al pendiente y de los drogaditos que seguido se pelean en el descargue con la gente del negocio que quiere descargar y ellos lo buscan en puro pleito. Pues mire, en muy malas condiciones estamos ahorita, porque ahorita no tenemos administrador y están muy malas cosas. Desde aquí ya nos vemos, ahora sí, perdón de usted, como perros y gatos, unos a los otros. Nos tiramos y no está bien. Siempre nos hace falta el administrador y el presidente está que nos manda y que nos manda y nada que nos manda. Ahí tenemos unos títeres que no hacen nada, ¿verdad? Es la realidad. Hemos tenido problemas aquí con las compañeras que pues ya se nancharon, ya están bien anchas en los pilares. Pues mire, entre administración andan mal. En estructurales también todo está para la fregada, en pocas palabras. Sí, hay mucho individualismo aquí en este mercado, mucho individualismo y mucho, ¿cómo te diré? Muchos consentiditos pues a veces de arriba. Mira, ahorita tenemos una petición, pero no sé si puedo decirle que tenemos un administrador y queremos que regrese, pero no nos han resuelto nada. En lo personal yo estoy muy bien porque estoy en un área que no necesito coladeras, que no, pero los que están adentro sí se quejan. Uno, porque hay una persona que tiene muchísimo movimiento ahí adentro, entonces hay mucho mojadero, mucha agua y pues los demás compañeros sí se quejan. Cuando llueve, ¿verdad? Que no nos ha llovido como debía de llover. La agua en vez de salir brota de las coladeras hacia arriba. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de María Gutiérrez, informó Emanuel Menard.